AD7 Devocional te presenta Un mensaje de Dios para ti de Edgar Redondo Ramírez. La devocional de jóvenes está titulada Dormir en paz 19 de mayo En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4.8 Dormir es una necesidad y a la vez uno de los placeres más preciados. Pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo. Dormir bien tiene efectos positivos en nuestro organismo, aumenta la creatividad, ayuda a perder peso, regenera el sistema etnológico, mejora la memoria, protege el corazón y reduce la depresión. Desafortunadamente hay muchas personas en el mundo que no pueden disfrutar de este regalo precioso de Dios. La Asociación Mundial de Medicina del Sueño, WASM por sus siglas en inglés, advierte que millones de personas sufren de insomnio en el mundo. Esta entidad insiste que las autoridades de salud del mundo deben hacer esfuerzos mancomunados para motivar a la población mundial a considerar el sueño como parte de un estilo de vida saludable. Solamente en México 40 millones de personas sufren trastornos de sueño y pocas veces se le brinda la atención necesaria a esta situación. El hecho ha sido considerado un problema de salud pública y en su mayoría afecta a las mujeres. Millones de personas en el mundo solo pueden conciliar el sueño con calmantes. Existen tres aspectos básicos para determinar si una persona tiene una buena calidad de sueño, la duración, la continuidad y la profundidad. Las personas que no tienen una buena calidad de sueño son más propensas a sufrir enfermedades. Por eso, la WASM propone diversas actividades para evitar que los trastornos del sueño sigan afectando a millones de personas en el mundo. Pero de acuerdo con el texto de hoy, la mejor actividad que podemos realizar, la más productiva que los organismos de salud pueden promover es invitar a las personas a volverse a Dios a entrar en una relación de fe y confianza con él. Según David, aferrarse a Dios es el mejor remedio para los problemas que les quitan el sueño a tantas personas. Cuando tienes a Cristo en tu corazón, nada te quitará el sueño. Dios te ofrece un sueño tranquilo, lleno de paz, producto de la confianza y la fe en Él. Por eso, Dios te dice hoy, duerme tranquilo, duerme confiado, pues estás en mis manos. Gracias por escuchar. No olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como AD7Devocionado. ¡Chao!